Bueno, pues ya estamos aquí. Tenemos un cartel de lujo, como dirían los taurinos, para lidiar con los problemas con los que inicia 2017, que todo el mundo preveía, pero no en la forma en que se están presentando. Y está con nosotros Adolfo Pons de la Garza. Muchas gracias, Fito. Hoy te incorporamos a la mesa para enriquecernos con tus análisis y tú con los nuestros. Buenas tardes. Ramón Isaguirre, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias. Feliz año a ambos. Javier Bravo, que también ya está hasta el cuello de chamba en estos días. Porque como ayer cambiamos la nota de ocho, siete veces, si no me equivoco. Ocho ya con los últimos dos anuncios de Marquez, pero en la última portada. Con las cosas como se estaban produciendo de información. Bueno, todo el mundo dijo que 2017 va a ser un año difícil, se prevén muchas complicaciones, ganó Trump, hay complicaciones económicas en el país y en el entorno internacional, pero lo que hemos visto creo que no estaba en el guión. O sea, la inconformidad social y el enojo con los políticos, que sin duda un reflejo era ya la impopularidad marcada del presidente y del gobierno federal a lo largo de todos estos meses previos. Estalla con multitudes en las calles, grupos pequeños, grupos grandes, que en algunos casos derivan a acciones descontroladas. Hay ya teorías de la conspiración que hablan de que esto puede estar siendo inducido. Hay también protestas legítimas, ¿no? Algunas muy bien articuladas, como las que están llevando a cabo los camioneros en todo el país bloqueando carreteras por el alza de la gasolina. Otras como espontáneas que nos sorprenden, como en Guanajuato Capital, donde un grupo que parece no vinculado de momento a ningún partido político ni nada decide tomar gasolineras y carreteras. Y en León una particularidad, diría yo, porque después de las aglomeraciones en las gasolineras del fin de año por la escasez de gasolina, aquí el tema fue el transporte y está siendo el transporte lo que mantiene en un conflicto a la autoridad municipal con un grupo de ciudadanos expresado ya abiertamente por ambas partes. Incluso aquí no estamos hablando mucho de gasolina, en el caso específico de León en este momento. Bueno, ¿qué les dice esto? Son ustedes expertos en analizar las cosas. ¿Para dónde va en el contexto de un país con los conflictos y las problemáticas que tiene este, que viene de transiciones y de alternancias y que se enfrenta próximamente a un año electoral que iniciará este mismo 2017? ¿Cómo están viendo las cosas? Adelante. El primer matador. Ya no sé si darte las gracias o no, pero bueno. Va por turnos. ¿Qué no es por turno de alternativa? Sí, pero no lo sabiste. Mira, ¿cómo lo veo? Efectivamente es un asunto político, sin duda alguna el hilo conductor, el eje rector de todas las protestas es la perspectiva política. Es verdad que también hubo un caldo de cultivo, también en materia política, que no es otra cosa más que el hartazgo de la sociedad, viendo la corrupción desaforada de ciertos gobernadores, viendo asuntos de corrupción con diputados, viendo asuntos de corrupción a nivel municipal, con policías y cosas de ese tipo. Se va gestando un caldo de cultivo y vienen decisiones políticas tomadas quizá de forma no del todo prudente, con tacto un poquito más, llamémosle... Con más de cálculo. Sí, sin un tacto fino, sin hilar bien el movimiento. Y de eso se deriva y se origina lo que es el detonante. Y las formas de expresión son las que estamos viendo, manifestaciones, rapiñas, vandalismos en diferentes ciudades, por diferentes sectores. No hay que matizar, Fito. Perdón. No hay que matizar un poco. O sea, como que saltar de la inconformidad al vandalismo, yo creo que hay muchos... Bueno, existe mucho... Sí existe un tramo grande. Y por eso es por lo que lo estamos viendo desde la perspectiva política. Porque esta crisis, como hubo otras que fueron detonantes económicos y manifestaciones por cuestiones económicas, en la política, desgraciadamente, quien más va a ganar en esta situación de crisis es el más populista. No es el más analista ni el más avesado, sino es lo contrario. El péndulo se va a ir hacia el lado populismo. Y en este caso, ahí es donde conviene, ese es el terreno que conviene a los populistas a actuar, llevar ese conflicto social, ese conflicto político a su terreno para decirles, miren, el problema es el gobierno. Y ahí está. Entonces, no hay seguridad, la policía nos reprime, el gobierno no nos escucha, nos están haciendo incrementos en las gasolinas, nos están haciendo incrementos en el transporte, pero aparte tenemos una represión. Aparte, no sé, es una forma de exhibir al gobierno para llevarlo al conflicto y mantenerlo en el conflicto políticamente hablando. Las expresiones y los canales conductores son otros, ¿sí? La psicosis, por ejemplo, el uso de redes sociales, que se derivó, y lo vimos ayer aquí en León, donde prácticamente León se cerró a las cuatro de la tarde. Y no sé si Guanajuato capital, pero... Sí, hubo varios problemas también. Pero León estuvo cerrado a las cuatro de la tarde. También se circuló la información esta. Sí, sí, circuló información en torno, bueno, al único centro comercial que hay en Guanajuato, la Plaza Pozuelos, comercial, bueno, lo que ahora es la Comer, ¿no? Se cerró prácticamente sus puertas, dejó una contención muy pequeña. Hay algo muy importante, hubo comunicados nacionales de las empresas. O sea, les pasó en el Walmart de Catepec. Y a todos. Y entonces bajaron la información. Correcto. También eso. Entonces, pero es parte de la psicosis, es a lo que me refiero, ¿no? Es parte de aguas ahí vienen. Y eso le pasó a Walmart y le pasó a Loxo y le pasó... Pero también le pasó a la esquina, a la tinita del esquina, y le pasó al abarrotero y le pasó al otro señor que vende las refacciones. Pero es algo que se sabe perfectamente bien que se puede construir. Y más fácil con las redes sociales. Correcto. O sea, yo no veo a gente de, no sé, de clase media, dueños de vehículos, enojados con la gasolina, saqueando. No lo veo. O sea, veo más bien personas de condición precaria, los mismos que reciben tarjetas de Soriana en las elecciones del Estado de México, y que son plenamente manipulables por las estructuras tradicionales políticas del PRI, moviéndose en este sentido, en un Estado donde va a haber elecciones próximamente. Si cuentan, la mayor parte de los saqueos empezaron en el Estado de México. En el Estado y en Veracruz ahora. No, es el tercer día, fue Veracruz, porque se va a contagiar. Pero inicia. El primer día fue Estado de México y Distrito Federal. Y en Veracruz, y yo creo que es una cuestión ejemplar, en Veracruz, el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes, se apersonó en un centro comercial, se apersonó en un centro comercial a parar el saqueo. A corretear a los... A corretear a los... No lo hagas, por favor. No lo hagas. Te voy 500 pesos. Te saco de la bolsa. Y eso habla de esta construcción. Y aquí en León no estuvimos exentos. Hubo una construcción de pánico colectivo. Y un pánico colectivo, sí de las redes sociales, pero las redes sociales pueden venir del gobierno, de los partidos, de la misma sociedad. Un asunto muy sencillo. Todas las colonias de León, bueno, las colonias de clase media, tienen grupos de WhatsApp inducidos por los consejos que da la Secretaría de Seguridad. Formen un grupo de WhatsApp y conéctense y conéctense con la Secretaría de Seguridad Pública. Estos grupos fueron un vehículo absolutamente eficiente. Primero, para promover videos que no eran ni siquiera de León. No. El video de una juguetería de bodega horrera no era de León. No era de León. Circuló en estos grupos. Y luego en la tarde, cuando el asunto estaba desatado, para que el Secretario de Seguridad enviara el mensaje de que calma todo, no pasa nada. ¿A qué horas? ¿A qué horas empezó? ¿A las cuatro de la tarde? Exactamente. Más que en redes sociales. Entonces, volvemos al tema político. Volvemos en que no fue atajado políticamente correcto. Dos, la misma policía, los mismos agentes de la policía, antes de que saliera el director a decirle, señores, no, tenemos todo en calma, miren, por favor, les suplicamos que esto no lo hagan. Ellos mismos pasaba la manifestación pacífica, ejemplar, contra el transporte, y los mismos policías iban en la avanzada pidiéndole, señores, más vale que cierren su local. Señores, vayan cerrando su local por precaución. ¿Por qué hace eso un policía? O sea, un cuerpo de seguridad manejado bajo una disciplina no se maneja por lo que se le ocurre al cuate que va. Totalmente. Obedece en órdenes, ¿no? Se lo obedece en órdenes de alguien que no supo manejar y dimensionar el conflicto. Yo creo que hay un antecedente que es una gran incertidumbre. O sea, en el momento en que se da... O sea, el pasto está seco. Exactamente, exactamente. A ver, en León se da el anuncio del incremento al transporte. A nivel nacional se da el gasolinazo y surge una inconformidad. Una inconformidad que va a dónde, quién sabe. O sea, se manifiesta de maneras muy dispersas. Y de maneras incluso, al menos desde mi perspectiva, muy equívocas. Por ejemplo, el cierre de casetas. Pues resultaba que al automovilista era el más afectado, ¿no? O sea, durabas cuatro o cinco horas en una vía consumiendo gasolina y era a ti al que más te perjudicaba, ¿no? Al que consumía gasolina. Luego se dice, entonces, liberemos las casetas, ¿no? Y va empezando a medio tomar forma, ¿no? Entonces, se empieza a generar por lo mismo amorfo del movimiento una condición de, al no saber hacia dónde va, de cierto pánico. En Guanajuato nos ocurrió. Ciertas gasolinerías, a raíz de que cerraron la... de que tomaron la gasolinería de la zona de Norialta, la de la Alonar, la de San Javier al día siguiente cerró. Y dijo, yo me prevengo porque en una de esas vienen, queman, hacen, vuelven todas. Entonces, empezó a eso a generar miedo primero entre ellos. Y luego eso a generar un miedo hacia la sociedad que se vuelve el caldo de cultivo para manipular grupos extremistas. A ver, a ver. La toma de Norialta de la gasolinera fue perfectamente pacífica. Totalmente, totalmente. Dijeron, vengan y certifiquen que estamos todos. Sí, sí. Era gente muy tranquila. Mucho. Algunos ecologistas y todo. Incluso familias, ¿eh? Pero, ¿qué está pasando? ¿Quién es el principal constructor de la imagen de la inestabilidad? La televisión. O sea, los noticieros de las 8, de las 10 de la noche. Tenis Merker, Ciro Gómez Leiva. Que sí obedecen a una línea. Totalmente. Con un objetivo determinado. Digo, ahí es donde se... La televisión en la noche, ves que incendian una pipa en Hidalgo y un camión urbano en no sé dónde. Y lo dice aquí también en Guanajuato. Y esta cuestión muy... ¿Qué diría yo? Muy casi humana. De creer que algo pase, que sea novedoso, que rompa la cotidianidad. Pues te engancha. Anímicamente te engancha. Somos proclives al... Todos... Al chisme. Pero además tú empiezas con tus hijos. A ver, no salgan hoy. A ver, gasolina no pongas hoy. Espérate, porque quién sabe cómo están las cosas, ¿no? No vayas a tal centro comercial. Y entramos en la dinámica. Y todos somos reproductores de información. Ayer, dentro de todo el caos, ¿qué le pasó a mi familia? O sea, yo lo viví, ¿no? Dos de la tarde me habla mi esposa y me dice, oye, fíjate que no puedo salir, ando acá por la colonia Piletas, viendo un cliente. Me están diciendo que no salga porque la hermana de la secretaria que está ahí, o sea, de la secretaria que me está atendiendo, aquí le acaba de decir que andan acá por el área, todos los vándalos y todo, y que se metieron a robar a uno y que sacó la pistola y balació y mató a tres. El dueño de un local. Dije, oye, espérame, ¿qué está pasando? Déjame investigar, ¿no? Tranquilo. Investigo. Oye, ¿qué saben de muertos? Nadie sabía nada. Un noticiero, otro noticiero. Oye, investigo. Ah, no, pero entonces surge la conspiración. Están ocultando. Claro. Entonces viene la cosa. A ver, entonces, las situaciones que yo empiezo a decir es, ¿puede suceder eso de vamos a protegernos entre ciudadanos, como lo vimos aquí en León, con los comerciantes en las calles, con palos, machetes, cuchillos, caseros y todo? Porque ahí viene la turba y la turba nunca llegó, pero ellos estaban atrincherados en la calle, cerrados los locales. O sea, la pregunta es, ¿eso es normal que nos suceda cuando no tenemos quien nos proteja? Cuando no existe la certidumbre de la autoridad en quien recargarnos. Ahí es donde yo creo que la secuencia de las cosas, de lo que sucedió, particularmente en León, cuenta mucho. Cuenta mucho porque en este clima que ya han descrito detalladamente, creo que ese es el caldo de cultivo, ese es el pasto seco. Yo le agregaría la escasez de gasolina, donde yo creo que también mucho de esto jugó en esa ocasión, haciendo compras de pánico cuando incluso ya estaba el abastecimiento restablecido. Es un tema también de mucho análisis, pero desde ese momento, particularmente en la ciudad de León se venía viviendo un clima de crispación, un clima que no era normal, no era el común. ¿Qué era lo único que bastaba para que esto de plano se encendiera? Un hecho. ¿Un hecho nada más? ¿Cuál fue ese hecho? Yo quiero entender, yo quisiera entender, y digo, y todos estos últimos dos días, hemos estado conversando en la redacción precisamente sobre estos temas, ¿qué fue lo que sucedió en ese Walmart de Torreslanda? Hace dos días, en la noche, había un llamado en las redes sociales, como muchos otros que parecían prácticamente únicamente un rumor, una situación, una vacilada prácticamente en las redes sociales, llamando a Walmart a saquearlo a las siete y media de la noche, a las siete, siete, siete y media. Tomaron previsiones en la Secretaría de Ciudad Pública, yo diría, pues algo eficiente, digo, pues al final de cuentas, ¿quién te protege? Preguntas eso, bueno, está el llamado, Iván, está el supuesto llamado para saquear las tiendas comerciales y específicamente un Walmart de Torreslanda que está prácticamente a metros de una colonia popular. Si hay un operativo, yo no entendería... Cuidadosamente seleccionado. Yo no entendería como si hay un operativo de 20 unidades móviles, 40 agentes de la policía en Walmart, están esperando a que ocurra algo. ¿Por qué? Porque hay un llamado y ocurre. Y una turba de 70 jóvenes, algunos, muchos de ellos menores de edad, digo, el saldo fue de 43 detenidos, 23 de ellos eran menores de edad. 43, curioso. Que no son... Que evidentemente, digo, tú eres abogado, sabes que como menores de edad no pueden ser juzgados de la misma manera. Bueno, pues llegan y ocurre todo lo necesario para apedrear. Ya la tienda está cerrada, todo está cerrado. Hay gente que está por ahí como que a ver qué va a suceder, con la expectativa. Hasta la curiosidad misma. Y resulta que tienen el suficiente tiempo como para apedrear la sucursal bancaria que estaba junto al centro comercial, prácticamente en el mismo centro comercial. O sea que no aprendió lo que alguien planeó, que era el saqueo de Walmart. Y ya en la desesperada rompieron el cristal de Walmart. No, bueno, pero ahí estaban los policías. Pero ahí estaban los policías. Estaba ahí el operativo. Y no hubo confrontación ni acercamiento ni contacto entre los policías y estos jóvenes hasta que uno gritó. Y está gráficamente consignado en las diferentes crónicas periodísticas. Hubo un grito. Hubo un grito. Déjense venir. Y los policías se dejaron ir. Al final de estos 70, detuvieron a 43. Expusieron sus fotografías. Prácticamente los postraron en el estacionamiento del centro comercial para ser fotografiados por los medios de comunicación. Al siguiente día sucedió lo que todos sabemos que sucedió. El día de ayer, un pánico colectivo, todos pensando que el saqueo iba a llegar y no llegó. Pero hubo una cosa que yo considero que hay que poner en blanco sobre negro, resaltar. O sea, porque después de eso, un periódico que es el AM, publica las fichas que Seguridad Pública había estado... Junto a la información de Walmart. O sea, la nota de Walmart diciendo prende la violencia y las fichas de media docena de activistas vinculando ambos hechos. Al menos visualmente. O sea, que no tenían nada que ver las manifiestas del transporte con lo que había pasado en Walmart. Y el periódico los vincula. Y un hecho de unas horas... Y son las fichas de Seguridad Pública. La foto de Gaby Arriola, activista del grupo de Alec Brige, que son activistas ambientales, fue tomada de zona franca de una entrevista hecha aquí. O sea, la bajaron de internet. No la tomaron en la marcha. Y hoy publican la carta de Gaby Arriola, precisamente, donde ella pide... Oye, deslíndenme de eso. Y hoy en el caso de la Procuraduría, que es un tema tan importante que... Y que a mí me parece importante destacar. En medio de todo esto, el mensaje de varias autoridades, del alcalde de León, es de criminalizar a líderes del movimiento que más inquieta en términos de solidez del propio movimiento. El movimiento en contra del alza del transporte. En medio de esto... Y creo que esto engancha las dos cosas. O sea, hay manifestaciones violentas, hay criminales que están saqueando tiendas, etc. Y yo responsabilizo a líderes del movimiento. O sea, y los criminalizo, tal cual es... El rumor que se hace correr de desmanes ayer, se hace al correr al mismo tiempo que la marcha. ¿Ah, sí? ¿No? Se les va la mano. Y prende de más. Y empieza a circular por su propia cuenta. Y tuvieron que salir a pararlo. Yo no he visto mensajes de autoridades llamando a la calma. Perdón, pero el llamado al diálogo del... O sea, el alcalde se va a esconder a la comunidad rural más alejada del municipio. El único llamado prudente... ¿Qué mensaje está mandando? El único llamado prudente... Salve el que pueda. Hay otros en el país, pero que yo he oído con más mesura, sin duda alguna, es el del gobernador. Pero el del gobernador de Chihuahua. Que dice, a ver, no vamos a reprimir, no vamos a actuar en contra de ellos. Los llamo a que haya respeto a los derechos de terceros. Un llamado mucho, muy prudente de Javier Corral. Bueno, y además, metiéndose muy bien al tema del gasolinazo, creo yo. Sabiendo encauzarlo hacia la Conago. Sabiendo encauzarlo hacia las finanzas del Estado mismo, etc. Pero no en esta posición, ni en la posición de Peña Nieto, de también casi casi llamar a reprimir. O sea, no se pasen porque vamos a tomar acciones. Ni en la declaración tan radical de López Antillán de decir, los invito a que presenten denuncias. Y yo acuso a fulano, a perengano y a sultano. Sí, yo creo que hay un crispamiento desde la autoridad misma. Y cuando tendría que ser exactamente al revés. La autoridad es estar llamando a atenuar las cosas, a calmar las cosas. Y a buscar, sobre todo, soluciones alternas a este tipo de conflictos. Llámese alza de transporte, llámese gasolinazo. Estas cosas tienen que ser atenuadas de fondo. No solo en torno a la protesta social, sino a lo que generó precisamente la inconformidad. Y eso no lo hay. Hay una intención de muchos órdenes de gobierno de que sacara a la gente de las calles en las protestas pacíficas. Y una técnica es sembrar terror. Sí. Y se está logrando. Está en los medios de comunicación, está súper magnificado. Y está en el vandalismo. Que no hay nada más contagioso que la impunidad que puede generar el saqueo de un centro comercial y que no pase nada. Así es. En este país precario y de gente que todos los días es bombardeada por mensajes de los medios de comunicación de lo que se puede tener y no se tiene porque no se tienen dinero para comprarlo. Se antoja mucho ir a romper un cristal y llevarte una pantalla. Arnoldo, pero volvemos otra vez un poquito a la idiosincrasia mexicana. No, pero yo no diría que es particular de los mexicanos. Yo creo que pasó en los países árabes, en la primavera árabe y en todas partes. O sea, multitudes sin control político y con posibilidades de entrar a saco en una tienda y llevarse lo que se puede. Y se llevan lo que tú quieras. En todas las pasas. No los victimizamos como mexicanos. Ya vemos pues. Vámonos a la idiosincrasia un poquito mexicana, más especial en cierto aspecto. Ayer recibo una foto de un amigo en Facebook. Digo, estaba en Sam's, entró a Sam's a la tienda y se toma una selfie hora de moda junto a una pantalla grande. Y me dice, ¿a qué horas llegan estos de la turba? Porque me urge, me gustó y la quiero para mi casa ya para salir. Esas son diversiones de la clase media, que es la que se toma selfies o clase media. Por eso te digo. Pero yo insisto, esto no define ni si... O sea, esto, perdón, lo único que define es la incertidumbre. No podemos trazar, a partir de lo que hay, un análisis de hacia dónde va esto. De qué está pasando. O sea, hay reacciones mucho, muy diversas. Yo sí creo que se está generando un miedo mucho, muy grande. Coincido con Arnaldo en este atemorizar a las movilizaciones pacíficas para desanimarlas profundamente. Y esto es muy peligroso. Y un crispamiento desde el gobierno. ¿Qué es lo que sigue hoy? ¿Qué va a pasar hoy? ¿O qué va a pasar mañana? No sabes. Y entonces te conduces con la misma incertidumbre. O sea, la misma incertidumbre que veías ayer, a lo mejor ayer como un día crítico en torno a compras, ¿no? Sobre todo de tarde y noche, ¿no? A lo mejor fue más de una magnitud mayor. Pero hoy podrías tener ese miedo. O sea, esta llamada que recibes donde dice, oye, a lo mejor me están avisando que está ocurriendo algo en tal centro comercial. La puedes estar recibiendo hoy, la puedes estar recibiendo mañana. El fin de semana en general. O el bloqueo de la carretera. Entonces, el gran problema que sigue habiendo como caldo de cultivo es esta incertidumbre. Y en esa incertidumbre pueden pasar cualquier tipo de cosas. No hay una donde va esto. Por ejemplo, el bloqueo de la carretera 57 de Antier. Que todo el mundo pensó que era para bacharla. Nueve horas. Sí. Hubieran aprovechado para bacharla. O sea, sin que se presentara ahí una autoridad del gobierno del Estado, del gobierno federal, a tratar de negociar, oiga, dejen un carril. Espérense, a ver, ¿no? O sea, de unos transportistas, ¿no? Es crisis política. Imagínate que vienes tú de Monterrey, vas a México. Y te quedas con nueve horas ahí. Te paras ahí nueve horas. A todo el enojo que eso suma. O sea, el enojo que esto va sumando a la sociedad. O sea, son factores que están contribuyendo al enojo. Yo he visto funcionarios estatales como Antonio Salvador actuar con más energía. Antonio Salvador García. Cuando los orgueros tomaron la carretera de Irapuato a La Piedad. Ah, sí. Y eran más gente y traían maquinaria agrícola. En San José de Uribe eran muy pocas personas. Y pararon una de las vías más importantes. ¿Es la carretera 57? ¿La transpanamericana? Yo pasaría a otro punto. Me parece que no debemos dejar de lado. Porque después de todo ese clima que mencionas, Ramón, ¿qué sigue? Bueno, lo que siguió fue la criminalización de las protestas. Y en el caso de León, creo que quedó muy marcado. Yo creo que es una cuestión muy ejemplar el hecho de que el propio alcalde Héctor López Santillana haya salido a hablar sobre las manifestaciones, a hablar sobre las protestas, a hablar sobre la inconformidad cuando se sintió agraviado porque difundieron su domicilio. Yo creo que esto no es nuevo. O sea, el llamado al diálogo para procesar... Y salió acompañado del secretario de Seguridad. Este tema en particular, ya sintiéndose a los gasolineros, este tema particular del alza a las tarifas del transporte público en León se venía mencionando ya desde medio año anterior. Las organizaciones que estaban activistas en el tema venían ya mencionando este asunto. Hablaban de que no estaba en el guión todo esto. Bueno, no estaba en el guión ni siquiera subir la tarifa en el momento en el que lo hizo. Y la forma. Y la forma. Fue prácticamente al cuarto para las dos, ya para irnos a las vacaciones decembrinas, ahí aplícales la aprobación y así se va a hacer. Y además, esto entra en rigor el 2 de enero. El lunes 2 de enero. Bueno, el mismo 2 de enero hay una marcha, una mega marcha que me parece muy ilustrativa de cómo el leonés estaba sintiendo en ese momento cuando después de escasez de gasolina, cuando te anuncian un alza en el combustible, te anuncian un alza en el transporte, pues bueno, hay un movimiento monumental. No hay atención al respecto. Bueno, hay atención al respecto. Y cuando ya tenemos todo este licuado de violencia, de rumorologías, de crispación, de psicosis, de nerviosismo, pues entonces acuso a los activistas de estar asusando, de estar liderando violencia en las protestas. De que hasta la noche no se calmen, no negocio con ellos. Pero, a ver, allí yo sigo viendo a un Héctor López Santillana que no sabe cuál es el origen del problema, que no entiende el problema y por lo tanto no da una solución al problema. Bueno, pues si el origen del problema es él. A ver, en el caso del aumento al transporte, lo que está visto es que la autoridad y la empresa formaron un frente ante los usuarios. Correcto. Los usuarios no están representados en esa negociación de ninguna manera. De ninguna forma. Ni su interés. Esa es... Podría ser que no los subieras a la mesa porque es un desorden quien los representa, pero podría ser que quien los represente sea el alcalde. Correcto. Que hace no mucho fue a pedirles el voto. Bueno. Porque no le fue a pedir el voto a los transportistas. A eso a lo mejor les fue a pedir dinero, que es otra cosa y más grave. Y les ofreció un incremento en el transporte. Pero el voto a esos ciudadanos a los que hoy les está dando con la puerta de la oruga en las narices. Y luego todavía él sale de una forma muy imprudente y muy mal manejado, sale a decir que se frieguen. Así. Ni modo, lo siento. Te tienes que fregar por el aumento. Está sometido a un chantaje. Ha reconocido los argumentos de los empresarios de que si no subimos el transporte para. Como si fuera el único grupo empresarial de México que puede dar el servicio. El servicio. A ver, si ya no te conviene, si ya no tienes dinero para construir castillos en Fuera Amaro, en donde sea. Pues retírate y vende el negocio, como lo vendieron los cuadras. Las cifras que muestra la Comisión Mixta Tarifaria, las cifras que se muestran ahí son números rojos de verdad alarmantes. O sea, yo como empresario, si veo que estoy ganando la mitad, o vamos, ingresa las tres cuartas partes de lo que estoy invirtiendo anualmente. Pues sabes que esto no es negocio. Ahí nos vemos, me voy a otro lado, en una ciudad turística, donde puedo poner tarifas altísimas. Ahorita andan tan apurados que andan preocupados por hacer un regreso de la gratuidad. Porque hicieron la majadería esa de decirle a la gente que se iba a mantener como estaba y se los quitaron del tajo. Y los obligaron a volver a ir a pedir credenciales con una serie de filtros. Y esto los metió en un lío. Se fueron todos de aquel lado. Entonces el problema son ellos. Y Luis Enrique Moreno va a las estaciones de radio a dar explicaciones de por qué era necesario que sufrieran el transporte. Y luego de ahí súmanle algo todavía más grave. Todavía confunden los actos vandálicos con las marchas pacíficas que se están dando. Y hacen una sola mezclolanza. Homogenismo. Acusan a los líderes de unas como responsables de los otros. Entonces en ese momento no puede haber una solución. Hay un proceso yo creo que bastante pervertido además. A ver, si sales y simplemente dices, es una medicina amarga pero te la tienes que tomar. A lo mejor eso se lo podrías decir a tus hijos cuando eran chicos. Es soberbia. Te tengo que inyectar para que te cures. Te va a doler. Pues si tienes emulsiones. O sea, y le tapamos las narices para que se tomara. Ustedes no entienden nada. Exactamente. Yo que sí sé. Este tratar con una minoría de edad. La población a mí me parece de una agresión espantosa y que vuelve otra vez a generar una gran molestia. Creo que Sergio ha caracterizado recientemente a nuestras sociedades. Es una mayor participación en los problemas, pero además una contribución incluso a soluciones alternas para este tipo de problemas desde la propia sociedad. Y entonces simplemente decir como gobierno yo sé todo y yo lo tengo que arreglar así y es así y te friegas me parece un despropósito mucho muy grande. O sea, me fue a tratar con una minoría de edad terrible a los dioneses. Como lo hace Peña Nieto en el primer mensaje a la hora que dice teníamos que subir la gasolina porque si no colapsaba el país en términos económicos. A ver, explícamelo. Yo dije en Twitter el apocalipsis hombre. O sea, creo que buena parte de la población, toda la población está en condiciones de entender y de que se le explique cómo se dan estos procesos. Y estos procesos se solucionan en buena medida. Yo vuelvo a un tema nodal en esto. Con transparencia. A ver, ¿cuáles son las peticiones de ellos? ¿Cómo se va decantando todo esto? Y vamos buscando sociedad-gobierno soluciones, insisto, alternas de eso. Pero si tú, como tradicional sabadazo, me subes la tarifa creyendo que además nadie se va a dar cuenta hasta enero. Cuando hoy tenemos medios con una dinámica como Zona Franca que está subiendo información en el momento que está ocurriendo. O como las propias redes sociales. Bueno, pues es obvio que la sociedad se va a percatar en ese momento. Y se va a sentir agraviada. Yo creo que se está gobernando a un estilo que... Muy antiguo. Muy antiguo. A ver, el PAN representaba la posibilidad de un cambio con una política más ciudadana y más humana. O sea, hace muchos años se dijo eso. Yo digo que hoy Héctor López Antillana se está portando como un día sordaz de quinta. O sea, porque era más eficiente el viejo PRI con sus redes corporativas. Que querer hacer estas tácticas, casi casi acusar de disolución social a unos inconformes con sus medidas, me parece muy pobre. Muy poca imaginación. O sea, no sé quién lo está asesorando. Me dijeron ya que acaban de contratar y habría que investigar hasta cuánto le están pagando a Alfredo Onda Páez para que venga a asesorarlos en esta crisis. Porque parece ser que los que están ahí no logran sacar el burro de la barranca. Pero, a ver, puede ser, a ver, Alfredo, digo, la asesoría era anterior, incluso, la asesoría era anterior, por muy bueno, regular, malo que sea el asesor. O sea, Alfredo a lo mejor está conspirando con esto de los rumores. Hablar de él, hablar de Alfredo. A ver, Alfredo les va a asesorar en comunicación. En crisis, ahora es su especialidad. Ahora es manejo de crisis, ok. Está bien. En crear una crisis. Sí, insistiría, suponiendo, para no polemizar sobre la persona y hacer un argumento en torno a él, el asesor tenía que haber sido del problema, no de la crisis. No debió haber sido hasta que se llegara a una crisis. Entonces, pensar en que te asesoren ya a la hora que estás en una crisis significa que eres mal gobierno. Sí, que dejaste llegar a una crisis que podías haber previsto. Sigue sin entender el problema. Vamos a darle la vuelta. Creo que esto queda suficientemente expuesto, pues, no discutido, y habrá que seguirlo discutiendo. Porque el tema Toyota me parece importante a nivel estatal, ¿no? Viene sistemáticamente actuando Donald Trump en el sentido de cuidarlo, como dijo, y es su promesa de campaña y lo llevó a ganar las elecciones, los empleos de los americanos. Y, entonces, eso implica que las empresas que están trasladando capitales a otros países para instalar factorías y para producir a más bajo costo, están en su mira, ¿no? O sea, ayer fusiló a Toyota con un tuit, un tuit equivocado en sus términos, porque hablaba de una planta en Baja California, que en realidad es la planta de Guanajuato, pero, bueno, pues, que simbró, bajó las acciones en la bolsa de Tokio, de Toyota y de Honda. Toyota se va a obligar a responder en términos muy diplomáticos, que no están afectando a los empleos en los Estados Unidos. Parece que la planta del Corolla, que estaría en la Paseo del Grande, sustituye a una planta en Canadá. Pero, bueno, ahí está en el debate. Pero esto yo creo que va a seguir. Yo creo que todavía no toma posesión y ya están pasando estas cosas. El gobernador Miguel Márquez se tardó todo el día en procesar el tema y en la noche ya salió con un video nada más en Twitter, o quizás en Facebook. Yo lo vi en Twitter, colgándose del comunicado de Toyota y agradeciéndole a Toyota por ratificar la inversión en México. Yo creo que este asunto no ha terminado, a mi impresión. No sé cómo lo vean ustedes. Porque parece ser que es una línea política definida de este nuevo gobierno norteamericano. Bueno, definitivamente. Se hablaba y se decía, no, Trump no va a ganar. Y luego, si gana, no va a poder. Y luego, ya ganó. Está pudiendo. Y ahora, no, es que no va a poder lograr todo. Yo lo que debemos de ver es que está intentando hacer las cosas que está haciendo. Ayer CNN hablaba de una noticia de que el muro iba a hacer una propuesta de autorizar en el Congreso norteamericano una partida presupuestal ahora que se vote a principios del mes que entra y se ha pagado con dinero fiscal americano. Pero, bueno, está intentando hacer las cosas y está logrando mucho. Alimentar esa partida con impuestos a las reveses. Sí. Pero ahora no va a poder de esa manera, sino ahora era por una partida X. Va a buscar caminos. Lo está intentando. Ya frenó, en comillas, a Ford. Ya frenó entre... ¿Al Carrier? Sí, en San Luis Potosí. ¿Y en Nuevo León? ¿Recuerdas la que hacer? La de Carrier. La de Carrier en Nuevo León. Ahora, aquí está buscando ahora ir con una empresa que no es norteamericana, que es japonesa, pero que en determinado momento está tomando una decisión económica, como la tomó la Ford, como la tomaron las otras, BMW y todas las que han estado llegando a México, y que va a estar en el estado de Guanajuato. Y que además, ese estado de Guanajuato no le ha dado todavía la certidumbre al 100% de las tierras que expropió para su instalación. Es eso. Y creo que es un ingrediente que también juega. Yo creo que se está aprovechando de eso, Trump. Yo creo que... No sé si Trump, pero por lo menos Toyota. Yo considero que apenas se inicia. Porque, a ver, lo de Ford, si ustedes se fijan, es el anuncio y es además una respuesta casi inmediata de Ford, y dice, bueno, nos regresamos a Estados Unidos, etc. Esto implica una negociación de Ford con Trump. Total. No todo se reduce a tweets. No todo se reduce a tweets. No, no, no. Tal vez el inicio se reduce a tweets, o un momento estratégico se reduce. Lo que se ve públicamente... Se va a un tweet, pero yo creo que esto lo que denota es que hay una negociación, Toyota, con el próximo gobierno de los Estados Unidos, de qué va a pasar con esta planta o qué va a pasar con otras cosas. Y como dijo el propio Trump, esto apenas empieza. Yo creo que la respuesta que dio General Motors y la respuesta que da Toyota son respuestas para, o dentro de un proceso de negociación con Trump, como lo tuvo Ford o como lo tuvo Carrier. Y no sorprendería que al rato Toyota diga, pues, antes de que me... Ser perjudicada en el mercado americano, independientemente de que mi planta de paseo produzca para el mercado americano, antes de que me vayas a perjudicar plantas que sí producen en el mercado americano, me voy a Estados Unidos. Yo creo que esa es la política de Trump. Trump no está dando palos de ciego. O sea, vamos, podemos no estar, al menos en lo personal, yo no estoy nada de acuerdo con este tipo de políticas, pero los ha dado con una gran certeza. Logró lo de Carrier, lo ha ido logrando. Está algo armado mucho más a detalle. Es un cambio de modelo. O sea, un globalifóbico llegó a la presidencia de los Estados Unidos. Populista de derecho. Globalifóbico, además. Enemigo de la globalización y de este flujo de capitales, donde pongo la empresa allá porque me conviene más, porque la mano de obra es más barata, pero vendo en el mercado norteamericano. Pero un líder del capitalismo, del capitalismo más podrido, Ardondo, en todos sentidos. O sea, el tipo que además dice, a ver, a mí el capitalismo me sirve para no pagar impuestos, para ver cómo lo cebado, para hacer una bola, construir todas sus empresas, y luego se vuelve un globalifóbico. Nada más es políticamente incorrecto, pero también los grandes grupos empresariales que no hacen, que no exhiben eso, tienen despachos de fiscalistas que buscan cómo no pagar impuestos. La naturaleza es uno de los principales representantes de este capitalismo occidental gringo. Exacerbado. Y resulta que ahora resulta que... Yo no lo veo así. El capitalismo gringo, por excelencia, es el que impulsó la globalización, para ganar más dinero con prácticas más modernas, poner plantas en China, etc. Es un Le Pen, es un globalifóbico, que fue por el voto, diciéndole lo que quería a las grandes llanuras de Oklahoma, y de Detroit, que está despoblado, para pegarles a los dueños, a Wall Street, y a los que están moviendo capitales en el mundo, que es el capitalismo más salvaje, porque es el más inteligente. Ahora, aquí... Pero tiene un aliado fundamental, que es Putin, y están hablando también globalmente. Totalmente. Claro, claro. Entonces, estamos viendo un cambio de modelo. El modelo globalizador es el que le permitió a Guanajuato captar estas inversiones. Sí, sí, sí. Entonces, es importante que nuestros políticos estuvieran atentos a esto y decir, a ver, si el cambio de viento está ocurriendo, ¿qué pasa? ¿Cómo logramos? ¿Cómo nos defendemos del vendaval? Toyota, como tú dices, estudió algo contigo, no se va a quedar en eso, va a establecer una mesa, van a platicar, van a ceder en algo, algún tipo de cosas. Algo va a pasar. Y la otra de las cosas es bien fácil. Tú estás pidiendo que nuestros políticos estén y tengan la capacidad de entender esta situación, cuando hace unos minutos estábamos terminando y llegando a una conclusión que ni siquiera pueden entender un concepto de diferenciar un problema tan local como es un alza del transporte. Menos. Es que a lo mejor los tenemos en el lugar equivocado. Entonces, o sea, menos a lo mejor. A lo mejor Héctor López tendría que estar entendiendo lo que pasa con la atracción de inversiones y no de alcalde de León. Y no de alcalde de León. Es que precisamente el problema es ese, para nosotros en el Estado, Miguel Márquez solamente está recibiendo información, no está interviniendo, no está tomando decisiones. Lo de ayer puede secundar en el comunicado de Toyota. Porque no supo qué hacer. Pero no sabe qué hacer. Y eso es algo que sí debe de preocupar. Yo creo que la negociación, o sea, no está en esta negociación. Es una negociación a otro nivel en la que a lo mejor, y ojo, el tema no va a ser solo Toyota. Y a lo mejor me estoy yendo muy largo. Pero, a ver, ¿por qué se imponen estas plantas? La consecuencia de que estas plantas lleguen es el propio Tratado de Libre Comercio. ¿Sí? Total. Entonces, esto va a pegar, va a tener una consecuencia en el TLC. O sea, resulta que Toyota, que se pone en el TLC, a lo mejor para vender parte de su producto a Estados Unidos, con aranceles muy bajos o sin aranceles, resultado del Tratado de Libre Comercio. Ahora, aún con el Tratado de Libre Comercio, Trump le dice, si tú sigues produciendo allá y me quieres vender acá, te voy a poner impuestos. Quiere modificar el Tratado. Claro. Pero antes de hacerlo, ya está logrando que estas empresas cambien y se vayan para allá. Entonces, a lo que voy yo es, la idea es muy clara, el rumbo es tumbar el TLC, ¿sí? Con consecuencias todavía mucho mayores. Al rato no vamos a estar hablando de Toyota, al rato vamos a estar hablando de American Axel, al rato vamos a estar hablando de todo el resto de empresas que están vinculadas a las armadoras de carros, ¿no? Estoy de acuerdo contigo cuando dices... Y la política que se puede modificar, en la que habría que ir pensando, es esa de subsidiar la instalación de empresas extranjeras. Ese es a donde voy. A ver, estoy de acuerdo cuando tú dices, ¿sabes qué? El gobernador Márquez no va a estar sentado en la mesa de negociación de Toyota, Estados Unidos. Gobierno americano. Totalmente a acuerdo contigo. Pero tan no sabe qué papel está jugando, tan no sabe dónde está y qué armas puede blander en esta negociación, que lo único que hace es secundar un comunicado de Toyota y no fijar postura, no fijar la posición de Guanajuato. Guanajuato, le guste a Toyota o no le guste, ¿sí? Le regaló unas infraestructuras. Mil millones de pesos. Mil millones de pesos. Hasta ahorita. Hasta ahorita es lo que está comprometido. Entonces, le está regalando mil millones. Oye, por mil millones de pesos, pues digo, yo puedo levantar la voz, ¿no? Y decirle, oye, compadre, yo te invité a la fiesta. No me vas a dejar a mí con... No me vas a dejar a mí con los invitados, compadre. Aquí tú y yo hay un compromiso. Un escenario que hubiera sido quizás distinto si Héctor López Antillana siguiera todavía en el gobierno estatal. No lo sabemos, pero... Digo, hay una incertidumbre de la empresa porque las tierras no tienen una incertidumbre todavía legal. ¿No? Vamos a ver qué papel... Producto de la forma en que se compraron una tienda de empresas intermediarias. Vamos a ver qué papel tiene el gobierno federal en este proceso de legalización, podríamos decirlo, de formalización de esos decretos estatales, que no tenían por qué haber sido estatales. Perfectamente pudieron haber sido federales para que ellos hicieran toda la tramitología con las tierras ejidales y con las tierras particulares. Esa incertidumbre no la tiene Toyota. Trump entra con este mecanismo de presión internacional y tenemos un gobierno que le pone la mesa a Toyota, pero que no se sienta en ella para poder jugar un papel fundamental en estas negociaciones y poder tener una voz... Y no es en descargo de Marquez. A ver, ¿podría? O sea, a ver, le acaba de pasar a San Luis Potosí con Ford. O sea, la lógica de cómo llegaron las armadoras es pidiendo todo y los gobiernos de los estados, llámese Guanajuato, Huascalieta, el que quiera, San Luis Potosí, dio todo y hasta más de lo que le estaban pidiendo. Porque además en ausencia de una estrategia federal, cada estado competía contra otro estado. Exactamente. Ese es el punto. Era una subasta. Esto no había un hilo conductor, no era parte de una estrategia federal. Y esto es bastante grave. Entonces, ¿quieres poner una planta? Pues claro que se puede poner una planta. Está el Tratado de Libre Comercio, etc. Y se crea todo esto. De repente, en una de estas plantas se nos pone nerviosa, como dices, Javier, por la tenencia de la tierra, por lo que sea. Y dice, me voy y deja colgados. Hoy, además de todo esto, hay un factor adicional. La presión que ejerce el próximo presidente de los Estados Unidos. Entonces, yo creo que rebasa con mucho a Marquez. O sea, Marquez, aunque quisiera, para seguir hablando de Lidia, aunque quisiera bajarse a lidiar, va a seguir en barrera, pero ni siquiera en barrera de primera en esta discusión. Va a seguir allá en el tendido. A lo mejor primero va a tener que entrar el gobierno federal, que tampoco es parte de la estrategia. Y el gobierno federal va a tener que entrar, tal vez, a tratar de defender o salvar lo que quede del TLC o algo por el estilo. Mira, esto está tan caótico que los diputados del PAN van y presentan una iniciativa para bajar el impuesto de productos y servicios. Ya se aprobó. Bueno, no, digo que ellos aprobaron desde hace un mes. O sea, en la ley de ingresos, ellos aprobaron, no se dieron cuenta y ahora resulta que quieren un mes después decir, va para atrás. Para que no nos cueste. Pero, bueno, eso impactaría el dinero para los estados también. Habría que bajarles dinero a los estados. El IEPS es el principal impuesto destinado a los municipios. Yo quiero ver ahorita qué municipio es valiente que le diga, a ver, no, Héctor López del PAN, ¿sí? Sí, León, que diga, sí, yo apoyo la iniciativa de los diputados del PAN. Vamos a echarle atrás a la razón, Inácio. Hay que ver la respuesta de la CONAGU al planteamiento de Javier Corral. Habrá que verlo porque Javier Corral va muy por esa línea, bastante más detallada, y será muy interesante ver qué hacen los propios gobernadores de su partido, aunque Javier es algo atípico, afortunadamente, ¿no?, para bien, dentro del PAN. Habrá que ver qué sucede en ello. Yo decía en una declaración, yo no sé de cuánto está conformado el presupuesto municipal, hablando del caso de Guanajuato, del IEPS, ¿no? Pero hoy por hoy tenemos que, al menos a la parte de gasolina, ver de dónde vamos a sacar un 20% más para gasolina. O sea, el clavado al presupuesto nos lo tenemos que echar en términos de analizarlo. Yo no tendría ningún problema de analizarlo en términos de IEPS, de ver qué pasa si no tenemos ese IEPS, o ver qué pasa si tenemos que dotar de más gasolina, como ya ocurre, bueno, no de más gasolina, de más dinero para gasolina en el presupuesto. O sea, es un análisis que de por sí hay que hacer, y Javier lo está planteando bien. Sí. El gobernador Márquez anunció medidas de austeridad. Por cierto, no se pronunció sobre el ingreso de toda la gasolina, no dijo si estaba bien, si estaba mal, ni lo que está haciendo su partido. Pero adoptó una serie de temas. Uno, para paliar a la población el impacto, que es mínimo, que es no pagar la caseta de Guanajuato, no subir la caseta de Guanajuato, o regresarla al precio anterior, porque ya la habían subido. Que es un peso. Es un peso ahí. Y, además, este... Los teléfonos celulares. Anunció un programa de apoyo al campo, que no sabemos en qué consiste, ni cuánto dinero, si es el normal, si es extraordinario. Y el programa de... Y lo de subsidiar tecnología. Y lo de los adultos mayores, una tarjeta, que ya existe en sus programas sociales, tampoco. Pero me llamó la atención una serie de medidas de austeridad, que no suban los sueldos de los altos funcionarios, no cambian los coches, y que les va a quitar el teléfono. O sea, los funcionarios públicos del gobierno de Estado ya no les van a pagar el teléfono. El teléfono celular, para atender su chamba. Digo, ojalá a Samarripa se lo pague, porque me imagino que deberían estar comunicado. Digo, se me hace como que lo planearon ahí en esas seis horas que estuvieron encerrados ayer, y no meditado, no yéndose a profundidad. No creo que ahorren mucho con el teléfono, y si va a ser muy grave que los funcionarios del Estado no estuvieran bien comunicados, ¿no? Dice, así tenemos problemas por la falta de comunicación. Con ellos, imagínate. Echar adelante el UNEBUS, que es un proyecto también, no muy claro, acelerar el proceso de instalación del UNEBUS para el sistema de transporte, para manejar a los burócratas que van en estas ciudades. Un proyecto que se está haciendo prácticamente de la mano con flecha amarilla, que también está señaladísimo, es finalmente una empresa que está siendo beneficiada por un sistema de movilidad estatal que realmente no tiene mucha claridad, todavía no tiene mucha claridad para algunos municipios. León, que es finalmente un eje importante para poder aplicarlo, todavía necesita modificar sus reglamentos para poder tener este sistema que transite finalmente por sus vialidades. Vamos, habló rapidito de muchas medidas. Y que te hace topar con un asunto nodal, otra vez el tema tarifario. El UNEBUS va a tenerse que entroncar con el sistema tarifario del actual sistema. Ah, del CIT. De lo que se llama. Bueno, de cualquiera de los municipios. Del CIT y del Metropolitano. Claro. Es que es una serie de medidas. O sea, es fácil decir, vamos a echar para adelante el UNEBUS cuando no tienes todavía el proyecto bien establecido, no tienes una vía de comunicación real, eficiente, que al menos de aquí, de León a Guanajuato, yo no entiendo por dónde va a pasar. Entonces, todavía hay muchas cosas que planear, que proyectar. Y eso es un poco de los anuncios que hace Miguel Marquez, que le gusta mucho hacer este tipo de anuncios de austeridad, pero que realmente carecen de un proyecto integral. Vamos, el quitar el celular, el que no se alcen los salarios, el no crear nuevas plazas. A lo mejor el UNEBUS le falta mucha estructura. Yo he estado desde la parte de lo que toca a Guanajuato un poco ligado al tema. Yo creo que apostarle a proyectos de movilidad, que hace falta consolidarlos muy bien, es importante. Si el UNEBUS garantizara, que yo no, eso no lo tenemos en números, que buena parte de los burócratas que se mueven de otros municipios a Guanajuato, capital, se movieran no en carro, sino en este transporte, y como lo ha manifestado el gobernador, que del punto al que lleguen, que se está pensando que sea la central de autobuses de Guanajuato, de ahí se muevan en un transporte colectivo hacia Palacio de Gobierno, hacia Secretaría de Finanzas, hacia los grandes puntos de reunión burocrática, hacia Pozuelos, toda esta zona. De entrada, así, el concepto general no suena mal. Los números no los tienes. O sea, no sabes qué tanto vas a desalentar el transporte, el vehículo, el uso vehicular. Creo que sí vale la pena dar movilidad a estos esquemas, pero ya vamos muy atrasados, porque esto tendría que estar arrancando en este semestre, y todos estos números faltan. Bueno, a mediados de 2015, Márquez decía que a mediados de 2016 ya estaba empezando. Sí, ahora se va a mediados de 2017, que inicie esta zona de los Pueblos del Rincón. De los Pueblos del Rincón. Hasta Guanajuato. Sí. Creo que es un catálogo de buenas ideas. Exacto. Es un catálogo de... Que pretenden ser populares. Sí, es como cuando el padre de familia se queda sin chamba, ¿no? Este, oye, ¿en qué nos vamos a ahorrar? Este, a ver, ahora vamos a... Hoy no vamos a gastar en esto, hoy no va a haber gasto en el teléfono, hoy no va a haber... Oye, en particular, mándalos a la... No, esas son medidas drásticas de cuando ya te llegó el agua hasta el cuello. Acá no, acá todavía estamos platicando, ¿no? O sea... No soy padre de Daniel. O sea, todavía, todavía estamos... Todavía estamos... No, para cuando ya llega es cuando se toman las medidas drásticas de esas medidas. Según lo coincido. Ahorita parecen más cosméticas. Más cosméticas. Como vos, te pregunto una respuesta rápida para no quedarse fuera del debate. Pero me llamó la atención que no dijera nada sobre lo que está pasando en Guanajuato, sobre los bloqueos. Porque también es su responsabilidad. No tenía que portarse represivo ni nada, sino... Se espera una autoridad que llame a la calma, que llame a la cordura, que... Y que llame al análisis de este tipo de asuntos. No basta ahorita llamar a la calma a los grupos que se movilizan en León por el tema del transporte. No, hace falta sentarse y analizar alternativas reales. De los rumores... Yo diría que más bien él se suma a esa psicosis, ¿no? Porque si está anunciando recorte, 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 yo creo que más bien él está reaccionando ante el clima, pero no está tratando de anonorarlo. No le dice mucho a la gente lo que anunció en general en el Estado, si no lo precisa. La caseta, pues los que viajan a Guanajuato a diario, que son los burócratas, pero yo creo que además se las paga el gobierno, el burócrata, la caseta. No, pues va a reducir el viático y por eso salió con la propuesta del Unibus. O sea, el Unibus sería el que estaría trasladando a los burócratas. Lo dejamos aquí, ¿les parece? Para no agotar más a la audiencia ni agotarlos yo a ustedes. Es la primera semana y continuaremos con muchos temas a lo largo del año. Muchísimas gracias. Vaya inicio de año. Vaya inicio de año. Sí, tengo una propuesta. Gracias por acompañarnos. Déjenme despedir nada más. Fito Pons, Ramón Isaguirre, Javier Bravo, un servidor Arnoldo Cuellar. Le deseamos un buen fin de semana y bueno, pues atentos a todos los temas. No hacer caso de rumores estaría bien y mantenerse informados también. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo lunes a partir de las 13 horas. Gracias.